Hola que tal amigos yo soy Andrea Giraldo y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero enseñar a hacer esta frutita que es muy fácil de hacer y lo podemos usar como arete para las niñas pequeñas o pues si te gustan estilo topitos también los podrías usar entonces los materiales que vamos a necesitar son primero que todo una bolita de estas que las pueden conseguir en el mismo lugar donde compran las mostacillas el tamaño ya lo deciden ustedes, yo uso una más o menos pequeña también vamos a necesitar mostacillas de color verde, amarillo, mostaza, naranja y de color rojo también vamos a usar una aguja para mostacillas y más o menos unos 30 centímetros de nylon entonces vamos a empezar vamos a pasar nuestra aguja por el centro de nuestra bolita y vamos a hacer un nudo y vamos a apretar bien para que no se nos vaya a zafar vamos a cortar nuestro nylon restante y vamos a quemar la puntita que nos quede con mucho cuidado para no quemar el resto del nylon después vamos a tomar una mostacilla amarilla, una mostaza, una naranja y dos de color rojo y las vamos a pasar por medio, por el huequito o el orificio de nuestra bolita y vamos apretando de nuevo vamos a tomar una mostazilla amarilla, una mostaza, una naranja y dos de color rojo y vamos a hacer lo mismo pasamos por el orificio de nuestra bolita y vamos apretando bien, vamos a ir juntándolas vamos a hacer lo mismo, tomamos una amarilla, una mostaza, una naranja y dos de color rojo y pasamos por medio de nuestra bolita grande y apretamos bien, nos va quedando de esta forma y apretamos bien, nos va quedando de esta forma entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar acá cuando ya la hayamos estupidito bien con nuestras mostacillas vamos a pasarla por las mostacillas de color amarillo para cerrar un poquito esta parte y ahora vamos a tomar tomamos las siete mostacillas de color verde para hacer nuestra hojita pasamos todas hasta el final del nylon y vamos a pasar la aguja por la segunda mostacilla de acá hacia acá, solo por esa y vamos a apretar bien ahora vamos a tomar cinco mostacillas de color verde y las vamos a pasar por la primera mostacilla verde que pusimos y apretamos bien ahora pasamos nuestro hilo por otra mostacilla amarilla para hacer otra hojita y esta hojita la vamos a hacer un poco más pequeña entonces vamos a tomar cinco mostacillas de color verde y las bajamos hasta el final del nylon y lo vamos a hacer lo mismo pasamos de nuevo la aguja por la segunda de acá hacia abajo y apretamos bien y vamos a tomar tres mostacillas verdes y las pasamos por la verde y la amarilla y vamos a hacer un nudito para asegurar bien todo nuestro arete y apretamos vamos a cortar y a quemar nuestro nylon restante listo amigos aquí ya hemos cortado y quemado nuestros restantes de nylon y así es como quedan nuestros pequeños aretitos espero que les haya gustado mucho este pequeño video no olviden suscribirse y darle like a todos nuestros videos muchos saludos y bendiciones para todos y a todos si no desde la próxima y nos vemos